¿Qué tal? Soy Juan Carlos del canal de Rolly y hoy te voy a explicar cómo buscar fugas de gas. Yo acabo de hacer esta instalación de gas, entonces todo esto es nuevo y no sé si tenga o no fugas. Entonces, lo primero que van a hacer es, bueno, guiarse por el olor, porque cuando huelen el gas tiene un olor muy particular. Entonces, en esa área pueden identificar si tienen alguna fuga. De todas formas, ahorita espero que no tengamos ninguna fuga, no he abierto el gas, pero si oliera gas pudiéramos identificar más rápido de dónde está saliendo este gas. Y el otro procedimiento es, vamos a tomar jabón líquido, pueden utilizar también jabón en polvo, pero el líquido hace más espuma. Le vamos a colocar un poco de agua, un poquito de agua y con la esponja vamos a empezar a generar espuma. Realmente solo necesitamos la espuma, no necesitamos el jabón, o sea, no necesitamos el agua, necesitamos la espuma que se genera. Pueden ver estas uniones también son nuevas, las acabamos de soldar, también el video va a estar ahí disponible. Y lo que hacemos aquí es, seguimos generando espuma y colocamos la espuma sobre las uniones y buscamos algún tipo de burbuja o algo por el estilo. Aquí estamos buscando, no tenemos ninguna unión que tenga burbujas, pasamos por este lado, pasamos por este lado. Acá tampoco tenemos en esta unión ninguna burbuja, hay que reverificar siempre. Entonces aquí verificamos, no vemos, ni se escucha ni huele tampoco, huelan sus uniones en busca de fugas. Acá miren, es importante también, este teflón se acaba de colocar, vamos a colocarle también aquí, solo para verificar que no exista ninguna fuga. Aquí, como ven, esta burbuja grande la voy a reventar, solo para estar seguro que no es fuga. Y no vemos burbujas nuevas, de hecho las burbujas se están explotando, entonces aquí no tenemos fuga. Vamos a la parte interior. Y repetimos el procedimiento, olemos en busca de alguna evidencia de fuga y luego colocamos nuestras burbujas o nuestra espuma sobre las uniones en busca de un brotadero de burbujas o burbujas que se estén haciendo más grandes. Entonces, aquí no tenemos ninguna en estas uniones. Revienten siempre las burbujas grandes, que cuando tienen fugas de gas las burbujas son muy grandes. Ok, nada, acá colocamos, déjenme hacer más espuma. Hago más espuma y la coloco en este codo de 90 y vemos que tampoco tenemos fugas por acá. Luego, esta no es una soldadura, esta es una unión, lleva un anillo de cobre por dentro, pero hay que verificarlo también. Vemos que no hay fugas tampoco en la punta para ver si la válvula está funcionando correctamente. Y vemos que funciona correctamente. La voy a abrir. Ok. Vemos que está saliendo el gas. Como pueden ver, ahí se generan burbujas. Esto es lo que ustedes verían en caso de que tengan una fuga. En este caso, yo no tengo ninguna fuga. Parece que todo quedó bien. Entonces, esa es la forma de verificar las fugas. Yo soy Juan Carlos del canal de Rolly. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y cualquier duda que tengan en la sección de comentarios. Saludos.